buenas tardes muy buenas estoy en castroserna de abajo castroserna de abajo un pueblo de la provincia de segovia fabriciano gonzález teniente alcalde qué tal muy bien aquí a la sombra como cómo se puede llevar un pueblo y sacarla adelante mira con 35 vecinos no 33 vecinos en el año 2021 no sé si sea alguno menos ahora estamos en 22 algunos menos ya hemos tenido algún fallecido alguno menos bueno podemos decir cómo se puede llevar adelante se puede sacar un municipio adelante con tan escasos recursos vamos bueno con muchas aperturas con algunas subvenciones que nos dan vamos pero hay que hacer muchos números hay que hacer muchos números para eso tenemos al secretario que es el que lo cuadra a ver qué es lo que lo que tiene prioridad a ver cuando llega imagínate que llegan un puñadito de euros a ver dónde qué es lo que tiene prioridad donde discutir vamos a ver no esto lo hicimos a a julián carlos que es el alcalde a ver por dónde tiramos que lo que vamos a hacer las primeras necesidades más básicas estamos cambiando las tuberías que nos faltan de el agua por alguna calle que sea que haya faltar cosas de esas alumbrado cuántos años llevar de concejal pues siete años dos legislaturas dos legislaturas con julian carlos con julian carlos y esta experiencia ha sido positiva negativa regular es positiva y la mayor parte de positiva también tiene algunos momentos que es lo más positivo que es eso cuando lo dejes esto algún día que tú dirás joa qué bien aquello que conseguimos el alcalde yo y mi otro compañero que pudimos conseguir para el pueblo que es aquello que va a recordar bueno por las cosas que hemos hecho aunque luego a muchos ejemplos a lo mejor a ver dime una pues este por ejemplo que aquí en la carretera se estaba cayendo aunque se caía le consiguió con ayuda de la diputación la restauración de la iglesia con los vecinos también es muy importante la iglesia verdad es una de las joyas que tenemos en el pueblo sí por fíjate visto arcos que están cegados y creo que me han dicho que queréis restaurarla y volver a que tenga su imagen original se ha intentado pero en invierno es muy frío y se han colocado los arcos se han dejado visto a los arcos pero se ha puesto un muro por atrás y una cristalera para que no para que no entren los animales y el frío claro estaban antes cegados y ahora por lo menos se pueden ver a ponerse pueden ver bueno y que vamos a ver las claves de un pueblo como castroserna de abajo como como tenéis el tema médico si alguien se pone enfermo que lo que hace donde tiene que acudir el tema sanitario pues llamar a sepúlveda al centro de guardia y si es urgencia digamos que a demanda no si hay que llamar por teléfono el centro de referencia sepúlveda nosotros pertenecemos al centro de sepúlveda y la farmacia está más cerca en pradena la farmacia más cerca es pradena y si quieres trabajar aquí imagínate que hay alguien que dice oye me gusta el pueblo me quiero quedar aquí a trabajar pero necesito internet pero en condiciones como funciona bueno ahora internet y hemos tenido la suerte que nos han colocado la fibra óptica y entonces ya hay mucha gente que este tiempo de la pandemia han estado trabajando desde aquí desde casa y el móvil también la cobertura lo que tiene movistar hay una cobertura una antena de movistar las demás compañía no tienen no tienen señal que tienen que subir a la salida del pueblo para que puede conectar coger cobertura y si no tienes coche y tienes que ir mañana por ejemplo que son me han dicho que en cantalejos son las ferias como vas no tienes bueno había un coche que llamando el coche de de sepúlveda venían a recogerte te bajaban y hacer la compra o al médico y te vuelven a y te vuelven a subir fabriciano naciste en castroserna en castroserna pero no en castroserna de arriba en el de arriba en castroserna de arriba oye fíjate es curioso que tenéis dos castrosernas una de abajo y otra de arriba pero la de abajo es curioso os mantenéis independientes por decir de alguna manera sea autónomo verdad pero la de el de arriba ya ha cedido por alguna razón y pertenece a pradena puede ser cedió hace mucho tiempo se intentaron que se hubieran juntado los dos castrosernas en un pero los de castros de nadie arriba prefirieron a pradena se juntaron con pradena y aquí si nos quedamos solo pero ahora estamos de 4 de nadie arriba no está muy a gusto con los de eso porque ha pasado mucho alrededor del territorio español hay muchísimos municipios que son pedanías de otro que en principio parece parecía ser que les iban a solucionar la vida pero me da la sensación que no es nada parecido por ejemplo tú que conoces seguramente a muchos amigos tendrás amigos en castroserna de arriba que qué opinan harían efectuarían el viaje a la inversa si están con ganas de separarse lo que pasa que separarse es imposible ahora que decimos santa rita rita ya nada no quisiste con nosotros y nosotros nos mantuvimos aquí y aquí seguimos no sé cuando pero bueno lo intentaremos tenéis algunas fiestas comunes tenemos la fiesta de san roque que es el 15 de agosto como el 16 si se celebra la romería y conventosilla también conventosilla los tres pueblos alternáis cada año la organiza uno cada año la organiza uno paga la música uno pero la organización y todo casi es de castrosana de abajo al que se encarga de ese señor para los dos bueno lo que lo que resulta absolutamente impresionante en el pueblo además de la iglesia por su por supuesto son las cuevas ese nido de cuevas que hay que son absolutamente espectaculares porque tienen tienen una vida anterior rica de hace muchos años muchos siglos y también han tenido vida pues pues no 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 hace tanto cuando los pastores estaban allí hasta hace poco si los pastores guardaban ahí háblame un poco de las cuevas se tratan habéis tratado de no sé de restaurarles de alguna manera para atraer a más gente para que pudiera verla porque es una riqueza me da la sensación extraordinaria hay una asociación ahora la asociación cueva grande que es la que está intentando pues a ver si sacando alguna subvención o algo para que se puedan se puedan visitar o se puedan catalogar y claro y hacer alguna ruta turística por ellas hacer alguna ruta sería muy interesante porque cada una hay una explicación ahí que tiene que una riqueza tremenda dentro lo que pasa que hay muchos no sé cómo decirle muchos muchos gobiernos al cargo están los el ministerio de medio ambiente está pues el de las aves no se pone mucho de mucho de acuerdo no lo sé al final como se conseguirán algo esta asociación cueva grande que en la forma como estaba como está desarrollada son gente de aquí del pueblo son gente del pueblo si la mayoría de sodio son vecinos que pagan una cuota y tienen para las fiestas celebraciones luego se hacen dos o tres comidas al año y algunos eventos y efectúan algún tipo de de solicitud en torno a las cuevas a organismos que correspondientes si han hecho alguna solicitud ahora me parece a la diputación de segovia si me consiguen algo no es como esta mañana que hemos estado dando una vuelta por allí es la memoria reciente del pueblo reciente casi casi porque reciente puede ser hace 40 50 años tampoco está hace tanto tiempo y las vecinas recordaban los vecinos que hemos estado bueno cuando tenían ahí y soy muy joven para la gente mayor la como las que han estado esta mañana es así porque pues tenían cuatro ovejas en cada en cada casa tenían ovejas y iban de pastoras por allí y han estado resguardeciéndose allí del frío y de la lluvia pero ya la gente de mi edad ya eso no lo hemos vivido naciste aquí me has dicho pero has vivido toda la vida en el pueblo no te has movido nunca no me he movido en la cien católica de arriba sí pero yo voy aquí viviendo desde a lo mejor los cuatro o los cinco años desde aquí no me he movido tienes hijos no estoy soltero soltero y nunca has pensado alguna vez cuando cuando vienen las fiestas bueno un fin de semana y vienen amigos tuyos de la misma edad y que estuvieron están en madrid y bueno en barcelona en capitales donde sea en segovia no te quien 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 que le da envidia a quien tú a ellos a ellos a ti a mí ellos no me dan envidia pero yo no tengo envidia nunca te has arrepentido de este cual es tu oficio estoy de camarero en pládenas las tres y luego aquí pues me dedico en los ratos que tengo algo tiempo me dedico a la agricultura así que la cultura que tienes cuéntame también tengo pues tierras de la voz sembramos cereal el trigo cebada girasol aquí te pasa el tiempo y no tienes tiempo para aburrirte por cierto eso en el pueblo en castroserna de abajo tradicionalmente que era cuál es la forma de vida había ganadería agricultura ganadería antes no había ganaderías ovejas vacas ahora ya sólo queda un rebaño había ovejas había ganadería lanar y vacuna también vacuna vacas de ordeño y y cerdos se tenían pero ahora ya sólo de ganadería pues una un rebaño de ovejas y cuatro gallinas que tenga cada dos vecinos a lo mejor y seis burros que he visto por allá abajo de un chaval de madrid un pescadero sí sí que tiene pescaderías en madrid pero que los se vienen los fines de semana el sábado y el domingo y a cuidar los burros las tiene con un lustre total con ellos los tiene con un lustre también bien alimentados también alimentados y por ejemplo la agricultura que tenías qué tipo de agricultura por ser el trigo cebada y tenteno a lo mejor y el girasol ahora lo que se siembra ahí tenéis otra asociación que se llama los grillos puede ser las otras asociación más joven la gente más joven también pues a lo mismo son lo que colaboran para las charangas de la fiesta y la discoteca móvil y alguna alguna comida que se juntan cuéntame esa es aquí porque lo que tenéis varias fiestas dime las oficiales pero primero quién es la patrona y el patrón el patrón de san miguel y la patrona es la virgen de los remedios son remedios ahora cuéntame las fiestas cuando tenéis varias fiestas son muy fiesteros no te he dicho que el patrón de san miguel no perdón el patrón de san frutos el patrón de san frutos y los san frutos y la patrona la virgen de los remedios bueno a ver cuéntame las fiestas oficiales las que están añadidas las oficiales son las de ahora la virgen de los remedios y san miguel que se celebran el fin de semana más próximo a san miguel y luego se celebran ahora en septiembre se celebran ahora este fin de semana precisamente y luego el patrón que es san frutos que es el fin de semana más cerca al 25 de octubre que se han pasado a final de semana porque si no aquí coincide con el día que cae no somos no somos gente ni para sacar además de la de san roque no que es esa que hemos hablado antes de colaboración y san roque que es el pues una fiesta de los tres pueblos de ventosilla castrozena de arriba y castrozena de abajo que se sacan romería también cuando vas por los campos y demás que recuerdos tiene tu familia se dedicaba también a la agricultura siempre siempre y que recuerdos tienes cuando por ahí añoras aquella época no la cambiaría por nada como se queda el año no porque se pasaba peor que ahora ahora ya casi en el campo se trabaja muy poco y antes pues se trabajaba tenía que ir a mano sembrar con la yunta de machos o de vacas y ahora ya con los tractores pues casi no es casi no es trabajar claro vamos tienes algunos recuerdos de aquellos que no se te olvidan con la juventud era entonces te imagino que tendrías escuela aquí teníamos escuela había una escuela de chicos y de chicas cuando era joven no contábamos 50 o 60 niños y pero a partir desde el 60 del 70 o por ahí o 70 y tanto que la mayoría de la gente se fue a madrid pues aquí hemos quedado muy poquito ya en el colegio se perdió se subimos nos mandaron subir a pradena al colegio de pradena y aquí después desapareció el el colegio y esto de la españa vacía la españa vaciada cuando lo escuchas en la radio en la tele está aquí que es que es que reacción tiene que es un me da risa porque qué opinas la españa vacía que va al final mucho que queriendo poner cosas pero aquí seguimos los mismos y poniéndote impedimentos para que si no hay trabajo en los pueblos pues la gente joven cómo va a venir o la gente mayor pues tampoco fíjate pero aquí tenéis dos casas rurales perfectamente acondicionadas y muy muy atractivas y están haciendo una tercera que está de pronto inauguración tres casas rurales en un pueblo tan pequeño es un es un hecho importante pero es para los fines de semana los fines de semana de estar tan cerca de madrid la gente de madrid sale cuando que puede salir los fines de semana aquí en el que funcionan las casas rurales y funcionan así que luego hay un entorno de pueblitos cercanos como sepúlveda pradena y demás que tienes a sus restaurantes imagino sus tiendas están tranquilos y quieren irse a comer van a un sitio a sepúlveda pedraza pradena claro pero los fines de semana los días de diario por una vez pues no hay gente aquí en el pueblo como sé cómo es el día a día aquí tú vas a trabajar trabajas todos los días trabajo todos los días menos los lunes que es el día de descanso pues también es una faena importante porque solamente descansa los lunes y luego atender las faenas del campo entiendo la semana que me toca librar un rato por las mañanas o por la tarde pues aprovecho y lo vas haciendo vamos se va llevando se va llevando poco a poco bueno pues fabriciano ha sido un placer estar en tu pueblo de tu pueblo de adopción aunque no existe aquí pero es tu pueblo ya de siempre es muy amable encantada y muy encantada siempre de enseñar las cosas que tienen en su pueblo muy bien pues cuando quieras puedes volver a visitarnos nada más que no le hambre pues muchas gracias más gracias a ti